El centro de afanamiento está situado en la porroquia Wambi de Alcantón, Sucúa. Sus modernas instalaciones con tecnología europea están a la disposición de todos los ganaderos y la ciudadanía en general. Nuestro equipo de profesionales cuentan con un alto nivel de capacitación que junto a nuestra maquinaria moderna nos permiten ser una empresa competente, realizando una labor acorde con los códigos sanitarios y ambientales, cumpliendo con la agreditación por agrocalidad, lo cual nos lleva a ser competitivos a nivel nacional. Una vez llegados los bovinos y porcinos al centro de afanamiento, se revisa las guías de movilización otorgadas por agrocalidad. Luego recibimos los animales, los cuales son marcados y movilizados hacia los corrales de descanso, donde el médico veterinario realiza la inspección antemortem de cada animal para la clasificación de los mismos. Al disponer de un animal sospechoso de alguna enfermedad, se lo envía al corral de aislamiento para ser faenado en el camal de emergencia y realizar la inspección postmortem para garantizar con responsabilidad un producto apto para el consumo humano. Al evidenciar un producto en mal estado, es incinerado en nuestro crematorio. El animal sano, una vez pasado el tiempo de descanso, ingresa a la manga para ser bañado y llevado hasta el box de aturdimiento, donde es noqueado por un martillo neumático. Inmediatamente se lo moviliza hacia la tina de sangre, luego se procede al desollado o descuerado. Posteriormente se realiza la extracción de las vísceras rojas y blancas. En esta etapa, el veterinario realiza la inspección de las canales y de los quintos cuartos. Las mismas que al ser aprobadas, pasan a la báscula y continúan la línea hacia los cuartos fríos, donde se da el proceso de maduración de la carne, llevando un control minucioso de las temperaturas. Posterior a las 24 horas de maduración de la carne, se realiza el despacho de las canales, manteniendo la cadena de frío y asegurando un producto de calidad al consumidor. A la persona que trae su ganado a la empresa de faenamiento se lo conoce como el introductor de ganado, el cual tiene un servicio de calidad con un trato garantizado de los animales en todas las etapas, incluyendo la entrega en tercenas o fábricas. En el centro de faenamiento, el objetivo principal es permitir a los ganaderos tener un mercado cercano en el cual ofertar su producción, obteniendo así una mayor retribución económica. Lo que hemos querido con esta obra es exactamente dignificar el trabajo de nuestra gente y que se tenga un precio justo por su esfuerzo, por su trabajo, en producir las cabezas de bovinos, las cabezas de porcinos, que en este caso puedan haberlo hecho acá. Hacíamos unas 10, 12 horas de camino de aquí a Cuenca, porque los carteros eran muy malos, pero aquí, gracias a Dios, ya sí se estica mal, entonces ya no estamos viajando para allá. Así, el centro de faenamiento brinda al consumidor carne de calidad sana y segura, con características sensoriales como son su aroma, sabor, jugosidad y suavidad, que hacen de esta un producto apetecible de consumir. Es orgullo, como sucuense, tener una planta de esas aquí en nuestro cantón. Con este tratamiento que se está dando ya a las reces para hacer faenadas, espectacular el resultado. De esta manera, la empresa pública municipal de faenamiento, industrialización y comercialización de ganado, productos, subproductos o derivados del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Sucúa, ofrece un servicio de calidad, generando empleo a familias de la zona y de este modo se dinamiza la economía. Gracias. 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 Gracias.